Hola a todos, mi nombre es Sara, esto es Dale Yoga a tu Vida y les doy la bienvenida a esta sesión de yoga de la medicina del movimiento. Una clase que está diseñada para cultivar y fomentar el equilibrio, la paz, la serenidad y te invita a que hagas uso de las poderosas energías que son la respiración, el movimiento y el estar presente. Para que así tengas bien claras las cosas que quieres y no te distraigas con cosas insignificantes. Yo te propongo que tengas una práctica regular, eso te va a ayudar a elevar las energías y así estés a la altura de tus necesidades y actividades diarias. Así que una vez listos, vamos a disfrutar de la medicina del movimiento. Vamos a comenzar. Muy bien, iniciamos haciendo una breve conexión con la práctica. Vamos a buscar una postura cómoda. Vamos a juntar plantas de los pies, dejar las piernas alejadas del cuerpo, glúteos hacia afuera para alargar la espalda, pecho hacia adelante, hombros se relajan y cerramos los ojitos. Recuerda, vamos a hacer uso hoy de esas herramientas poderosas que son la respiración, el enfoque en el presente y fluir. Te voy a guiar a cada momento, así que disfruta con esta. Inhala. Preparate para experimentar una clase fluida, una clase que va a estimular, un flujo sanguíneo también. Vamos a experimentar un aumento positivo de tus energías. De tu actitud. Inhala. Exhala. Pecho hacia adelante, corrige postura una vez más. Inhala. Exhala. Abre tus ojitos en esta misma posición, con tapas frente al corazón, respiración profunda, manitos, brazos se elevan, alarga la espalda. Exhala. Exhala. Bolas aire. Manitos frente al corazón. Inhala arriba. Exhala. Exhala abajo. Inhala arriba, fluye, respira, conecta. Enhala. Inhala arriba. Extírate, 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 estírate. Muy bien. Manito, brazos hacia abajo. Acá vamos a dejar extendida la pierna izquierda, pierna derecha doblada, planta del pie derecho peladito a muslo izquierdo. Quedamos mirando hacia la pierna izquierda. Manitos, brazos se elevan, respira. Bótamos aire, hacia adelante, sauce. Una opción, si ahora mismo no eres tan flexible. Segunda opción, si puedes profundizar un poco más. Escúchate, acérdate. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Concéntrate en la respiración para estar presente. Acepta tu mente izquierda, tus emociones. Te devuelves arriba, manitos, brazos, respira. Bótas aire abajo. Cambiamos, pierna derecha se extiende, izquierda doblada. Acomoda la posición, manitos, brazos, arriba. Bótas aire hacia adelante, en tu nivel, una opción o segunda opción. Nos devolvemos arriba. Manitos, brazos, respira. Bótas aire abajo. Van a llevar ambas piernas justo delante de ti. Manitos, brazos, atrás. Deditos de las manos. Vamos a proyectar hacia adelante. Vamos a hacer pose de la mesa. Elevamos glúteos, caderas. Activa abdomen. Brazos se extienden. Abajo. Y vamos a hacerlo con algunas respiraciones. Arriba. Respira. Bótas aire abajo. Y nada arriba. Exhala. Abajo. Arriba, extiende. Grúteos, caderas. Siente el estiramiento de brazos. Arriba. Abajo. Una más. Abajo. Muy bien. Acá vamos a salir de la posición. Vamos a ir a cuatro puntos. Toma tu tiempo. Yo te espero. Alínea. Y acá. Vas a mirar por encima de tu hombro izquierdo. Vas a mirar tratando de extender tu lado derecho. Estírate, estírate, estírate. Trata de mirar lo más atrás que puedas. Súper rico estiramiento que sientes ahora. Y lo vamos a hacer hacia el otro lado. Y lo vamos a conjugar. Reestiración. Movimiento. Concéntrate. Inhala. Estira un lado. Exhala. Concéntrate. Concéntrate. Observa. Muy bien. Lado izquierdo. Lado derecho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Quedas al centro. Acá. Vas a ir hacia adelante. Vas a quedar en perro. Para arriba. Con piernas pegaditas al suelo. Abre el pecho. Hombros atrás. Relaja. Respiración profunda. Baja los glúteos. Caderas atrás. Pose del niño. Y nuevamente buscamos esa fluidez de movimiento. Respiración. Inhala. Hacia adelante. Perro. Boca arriba. Alineo postura. Búho tras aire. Vamos al niño. Inhala. Hacia adelante. Adelante. Atrás. Estira brazos. Esparda. Y ríndete al presente. Observa. Adelante. Respira. Abre el pecho. Botas aire atrás. Niño. Adelante. Adelante. Súper rico movimiento. Nos hace fluir. Nos hace sentir. Atrás. Pose del niño. Estirate. Estirate. Y vamos a quedar en cuatro puntos. Levantamos deditos de los pies. Glúteos. Caderas atrás. Perro. Abajo. Caminamos en el lugar. Nuevamente. Respiración. Movimiento. Y vas a acertar tu nivel. Tu condición. Vas a fluir a tu ritmo. Acérdate. Acérdate. rt- Ven. Ñnala. Un lado primero. El otro después. acá, vas a llevar pierna izquierda, atrás, atrás, bien lejos lo más que puedas, estírate mira, palmas de las manos y vas a llevar hacia ella pierna, pie izquierdo te vas a devolver hacia arriba, vas a girar talón y pie derecho, va a quedar práctico del suelo alinea la posición llevamos la rodilla izquierda hacia adelante, conecta con la tierra, alineo bien muy bien y acá abajo, ahí va, manito brazo derecho, por detrás de la espalda, manito brazo izquierdo por encima de la cabeza vamos a inclinar un poquito hacia atrás, observa acá talón, rodilla, una sola línea estírate y disfruta del estiramiento disfruta de la respiración y disfruta del momento presente respira que devuelves extiende pierna izquierda completamente manito brazo en cruz piernas activas piernas no se doblan esta vez un Jaira Trikonasana abajo, manito a la pierna o si eres más flexible manito del suelo abre el pecho no te inclines hacia adelante y observa ese rico estiramiento en tus piernas como se alinea la espalda mirada hacia el cielo y conecta con la respiración te devuelves lento cuadra tus caderas rodilla izquierda hacia adelante y al mismo tiempo gira pie derecho y la pierna derecha va a ir completamente al suelo alinea acá talón rodilla una sola línea manito frente al corazón hombro se relaja conectamos acá observa estiramiento de tus piernas un poquito apertura de caderas y acaba abrir pecho manito brazo se abre y nos vamos a girar hacia el lado izquierdo busca balance equilibrio observa no te inclines muy hacia adelante justo lo necesario alíneate y vamos a hacer mirada hacia atrás abre el pecho torsión nos devolvemos en el centro manito brazos justo al frente del corazón palmas al suelo la pierna izquierda hacia atrás cuatro puntos levantamos deditos de los pies glúteos caderas hacia atrás nuevamente coordinamos respiración movimientos caminamos en el lugar respira no dejes que la mente divale no le des tiempo a eso observa movimiento observa respiración la pierna derecha bien hacia atrás ahora tírate tírate mira palmas de tus manos vas a llevar hacia ella la pierna te devuelve gira pie izquierdo esta vez talón pegadito al suelo prepara posición rodilla derecha hacia adelante observa talón rodilla conecta bien con tierra manito brazo izquierdo justo detrás la espalda y nos vamos a ir haciendo las estilas inhala inhala exhala muy bien extiende pierna derecha manito brazos en esta misma posición piernas activas trikonasana una opción manito a la pierna si eres más flexible al suelo abre abre el pecho alinea y observa respira super rico estiramiento bien vuelte lento cuadra cadera rodilla derecha hacia adelante gira pie izquierdo y nos vamos a ir al suelo manito frente al corazón acomodamos postura alinea conecta hombros se relajan respira inhala exhala abre el pecho manito brazos expande y nos vamos a hacer giro hacia el lado derecho esta vez busca equilibrio alinea observa toma tu tiempo y quedamos respira vista atrás te devuelves manita junto a la frente al corazón inhala exhala palmas al suelo pierna derecha atrás cuatro puntos y vamos a llevar todo el cuerpo boca abajo despacito muy bien eso es vas a cruzar el brazo justo delante de ti y vas a llevar la pierna izquierda un poquito hacia arriba arriba lo más que pueda acá vas a sentir super relajación en tu zona lumbar dejar tu frente pegadito en brazos relaja inhala exhala inhala exhala exhala abajo lentamente pierna derecha vas a dejar las piernas semi abiertas justo a la anchura de las caderas los pies van a ir hacia afuera y vamos a quedar en la pose del cocodrilo para la relajación acomódate y relaja observa las respiraciones vamos a observar cinco respiraciones suaves y profundas inhala y exhala inhala exhala tomas aire botas el aire oxigénate observas el efecto de la práctica deja que respiración fluidez y estar en el momento presente se ve tu medicina natural inhala exhala inhala exhala exhala lleva palmas al suelo cierra un poquito piernas ayúdate con tus palmas glúteos caderas atrás te van a ayudar a volver justo vamos a quedar como estábamos en el inicio con plancha de los pies juntas corregimos postura abre el pecho cierra tus ojitos inhala exhala exhala sonríe abre tus ojos muy bien hemos terminado vamos a ir a manícara frente al corazón namaste gracias por unirte a esta clase de hoy tenla en cuenta para cuando gustes pasa por la cajita de la descripción ahí te voy a dejar el acceso a más clases que pueden servirte como medicina natural para que eleves tus energías y asistes a la altura de tus necesidades diarias por acá mis otras redes sociales para que me pueda seguir te envío besitos abrazos super contenta que me hayan acompañado pero sobre todo feliz que le de yoga a tu vida nos vemos pronto un saludo